Esto va a ser una lectura para las notas 3 y 4 de la unidad de la industrialización. Vamos a empezar con las notas 3 que es con las villas de tren. Notas número 3, el tiempo de las villas de tren, el tiempo de los trenes. Porque la industrialización iba creciendo más y más. Necesitaban un modo de transportar todos estos productos por todos los Estados Unidos y transportar los productos a todos los lugares de agua para que pudieran mover los productos sobre barco al resto del mundo. Las villas de trenes van a crecer grandísimo, sobre todo en los Estados Unidos. Primero lo que querían hacer es tener una conexión que iban a conectar con una vía de tren del oeste al este. En el este, especialmente en el norte que es Nueva York, Boston, Philadelphia, Cincinnati, ya tenían muchas vías de tren por donde quiera. Esas vías de tren, este, iban, les voy a enseñar un retrato que les enseña exactamente cómo van las vías de tren. Ok, so miran, todo esto son vías de tren. Parece una telaraña de, de este, de una araña. Porque por donde iban estos, iban las vías de tren. Si miran la parte del norte del oeste, es donde hay más vías de tren porque ahí es donde empezaron la industrialización primero. Después el sur, después de que los esclavos se lo libertaron, después ellos empezaron a industrializar y por eso hay más vías de tren que en el oeste. En el oeste es donde industrializaron la última vez. So primero, segundo y tercero. Y miren que hay más, menos y está muy poquitas. Pero la Transcontinental Road Road era una vía de tren que iba a empezar aquí e iba a conectar hasta el oeste aquí en Sacramento. Y la idea era que ahora, como había muchas vías de tren aquí y aquí, que te puedas subir en un tren en Boston y tomar un modo de tren, de tren, de tren, llegar aquí y de aquí te ibas hasta California. Quiere decir que ahora la industria también puede venir para el oeste, este lado de los Estados Unidos, en California. El trabajo era muy difícil, muy peligroso, se murían muy rápido, tenías que vivir donde ibas haciendo las vías de tren. So tenías que vivir en el piso, en este, en little tents, en casitas hechas de lo que puedes hacer. Había muchos accidentes, que explosiones con la dinamita, había mucha enfermedad que se murían muy rápido porque estaba en la mitad, no había nada por allá, no había doctores. Y había muchos nativos americanos que atacaban, los grupos de nativos americanos estaban cansados que la gente blanca estaba, tome, tome su tierra. Y cuando empezaron a llevar el tren para el oeste, empezaron a pasar por más tierra de ellos. O ellos pensaban, los atacamos, los matamos y así no se van, pero siguieron veniendo. Now, este trabajo era tan duro y tan peligroso que americanos no querían hacerlo. So inmigrantes lo van a hacer, este trabajo. El pago era bien bajo, era peligroso y vivías afuera. Si llovía, te ibas a mojar. Dos de diferentes compañías hicieron esta industria. Este, vías de tren, que es, again, the Transcom Central Railroad, que va de un lado de los Estados Unidos al otro. Central Pacific Railroad va a venir del oeste, esto va a empezar en Sacramento y va a venir para este lado, para acá. So, esa va a venir, Central Pacific va a empezar aquí y viene en esta dirección. La otra, Union Pacific, va a empezar aquí y va a venir de esta dirección. Y se van a conectar por aquí. Aquí es donde van a, o sea, una va a empezar haciendo las vías de tren para acá, otra va a ser por acá y aquí van a conectar. Y al conectar, está la vía de tren completamente de un lado de los Estados Unidos al otro. La Union Pacific era del oeste, viniendo del oeste y yendo para el lado de Sacramento. Los chinos, vamos a ir al gobierno de China y preguntar si pueden mandar trabajadores que venían y trabajar este trabajo bien duro que americanos no querían. Y China mandó mucha gente y ellos trabajaron por esta. Irish son los de Irlanda, los de Europa. Ellos van a trabajar del oeste yendo a este lado. So, eran dos grupos de inmigrantes. Las vías de tren van a tener muchas oportunidades para hacer dinero. Primero, van a hacer la expansión del oeste posible, porque con tren se puede venir gente con todo y en la industria también se puede venir. Muchos más cambios de negocio, porque es donde va el tren, va el negocio y ahora el tren va por donde quiera. Y muchas ciudades empezaron a ser especialistas. Ahora no tenías que tener muchos productos hechos en una ciudad. Si eras un lugar que no había nada y pasado la vía de tren, puedes empezar a traer gente y ser especialista en como en acero, en petróleo o en algo. Nuevos pueblos se fueron formando por todos los Estados Unidos, especialmente en el oeste. Como la ciudad de San Francisco es una ciudad grande ahora, pero la ciudad de San Francisco empezó como una ciudad bien chica, un pueblito. Porque cuando llegó a las vías de tren, gente se empezó a mover ahí y crecieron más y más. George Pullman es un ejemplo de qué se puede hacer con estas vías de tren y cuánto dinero se puede hacer. Él pensó, si gente va a venir del oeste al este, va a ser semanas en el tren. La gente pobre, ni modo, te sientas en tu asiento y duermes bien descómodo. Pero si tienes dinero, si eres rico, quieres tener una cama. Él hizo carros de tren que te puedas dormir. Tenía como una cama que se desdoblaba. Y lo que él hizo para hacer dinero es, él hizo su propia ciudad. Tenía la vía de tren pasada por ahí, hizo su propia ciudad. Y gente venía a trabajar por él en sus fábricas, en su propia ciudad. Él era el dueño de las marquetas de comida, era el dueño de los apartamentos donde vivían. Son los trabajadores, trabajaban por él por bien poquito dinero. Y luego le pagaban renta a él y pagaban a él por su comida. Y casi, casi era igual. Queriendo decir que trabajaban por dinero y luego se lo regresaban para comer y para vivir, que es mucho como casi como un esclavo. La gente se enojó bastante y empezaron una huelga. Es que son los Grangers. Los Grangers es una organización de granjeros que ya se ven cansados de toda la corrupción de las vías de tren. Las vías de tren hacían lo que querían. El gobierno no se ponía en su camino, no se paraba para corregir las cosas que hacían. Y casi siempre causaba que ellos ganaban mucho dinero y que la gente pobre pagaba más. Como un ejemplo era lo que hizo George Pullman. Y el gobierno le podía decir a él que les tenía que pagar más porque casi él lo estaba haciendo esclavos. Pero no lo hacían porque querían que la industria creciera. Los Grangers se organizaron y dijeron, tenemos que parar estos abusos. ¿Qué eran los abusos más grandes? Uno es misuse of government land grants. Que no estaban usando la tierra gratis que les habían dado para hacer las vías de tren. La idea era que cuando las compañías, estas dos, les dieron tierra para hacer las vías de tren, les dijeron, escoja la tierra que está mejor para hacer las vías de tren. La que está más plana, no con lomas. So, la tierra que no usaban para las vías de tren, el gobierno les dijo, les vamos a dar la tierra, ustedes véndasela a gente que viene del oeste, del este para este lado, véndasela bien barata para que ellos tengan sus granjas. Y estas compañías, en vez, se les estaba vendiendo esa tierra gratis, que viene agarrado gratis, se la estaba vendiendo a otras compañías por dinero, mucho dinero. Y la gente pobre no agarraba nada. También cobraban diferentes réditos por diferentes personas. Quiere decir que te cobraban un precio a ti y le cobraban un precio a otro, como ellos querían. Y también cobraban más por un viaje corto que un viaje largo. La razón era porque ellos sabían que el negocio, los viajes cortos, se hacen mucho más que los viajes largos. So, si te cobraban mucho por el corto, que seas muchas veces, y poquito por el largo, que seas muy poquitas veces, entonces otra vez más dinero. So, ellos, los Grangers, se hicieron, tenemos que organizarnos y pelear contra ellos. Como el gobierno no los está parando, tenemos que forzar que el gobierno los pare. So, lo que ellos querían es elegir a Grangers en posiciones de poder, que es el Congreso. So, querían que gente votara por los Grangers, en vez de votar por demócratas y republicanos, que votaran por ellos, y así miembros de su grupo de ellos, los Grangers, iban a ser miembros de la Casa de Representantes y del Senado, y podían hacer cambios por adentro. Pero, no fue bastante. Sí pudieron pasar ciertas leyes, pero casi siempre no tenían poder para hacer nada de de veras. Las vías de tren hacían lo que querían. Un ejemplo es Interstate Commerce Act. Esta acta dijo que de aquí para adelante, el gobierno federal va a supervisar todo lo que hacen las vías de tren. Todas las compañías de vías de tren van a responder al gobierno. Pero, de veras no hizo nada, porque de veras no le dieron nada de dientes a esta ley. So, el gobierno les decía a las vías de tren, tienen que hacer esto. Las vías de tren los ignoraban, y el gobierno no hacía nada, porque de veras no quería hacer nada. Este era un modo de decirle a la gente, ok, miren, 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 estamos ayudándonos, pasamos esta ley para que se arreglen las vías de tren. Y, de veras, nomás era para puro show, nomás para decir que hicimos algo, aunque de veras no hicieron nada. So, las corporaciones de vías de tren abusaron muchísimo. Hicieron demasiadas vías de tren, más de lo que se necesitaban. Y, al último, las vías de tren empezaron, las compañías empezaron a caer en bancarrota. Al último, lo que pasó es ciertas corporaciones, pocas corporaciones, fueron comprando todas las vías de tren que otras compañías iban de bancarrota. Y, al último, dos de cada tres vías de tren, de cada milla, eran las manos de pocas corporaciones. Ahora, las corporaciones tenían muchísimo poder sobre la mayoría de las vías de tren en los Estados Unidos. Y, lo que quiere decir es, lo que quieren las corporaciones, se hace. Si el gobierno no le gusta, ni modo. So, estos son tiempos, como habíamos dicho, corporaciones eran muy poderosas, avaricia y corrupción, estaba por donde quiera, y las vías de tren eran un ejemplo de eso.